Hola que tal, bienvenidos a Javier Orgaz Señoras y señores, momento de atacar a esta fragancia de la familia Terensi Arsénico de 5 Canto o V Canto, depende como os guste decirlo, pues ya está Bueno, vamos a centrarnos en arsénico extracto de perfume Mientras lo vais viendo voy a ir haciendo la aproximación porque lleva una cinta que recubre Vamos a llamar vitola, me gusta a mí esto, me gusta llamar este tipo de fundas pues como una vitola Lleva la vitola cubriendo la caja roja que luego a su vez lleva la caja por supuesto de terciopelo A mi amiga Isa Ramírez seguramente le va a poner los dientes de punta Porque le da grima el terciopelo y el textil Pero aquí tenemos también mucho terciopelo Y luego pues todo en el interior revestido con lo que es saténes o sedas O llamémoslo como queramos Certificados en la parte interior de la familia Terensi, V Canto Y botella que también yo sé que le va a dar grima porque está revestida de terciopelo El terciopelo que no es textil evidentemente sino que es papel que está cubriendo la botella Una botella pues que tiene la forma tal cual veis Y que el tapón pues tiene prestancia, tiene bastante peso Insignia de 5 Canto aquí en lo que es en la parte superior del tapón Y vaporizador que es correcto, pero punto, nada más Fragancia que cuesta a partir de o llegando a casi 300 euros Si no los pasa, depende de cómo nos pille Y que además voy a aprovechar y sí que me la voy a utilizar Porque me la voy a llevar hoy puesta ¡Hala! Venga, hoy es la fragancia del día ¿Fragancia del día? Pues está arsénico Que es veneno mortal Bueno, pues no es tan mortal Y de hecho, tengo que decir que sí que vamos a tener una fragancia Que es completamente controlada Que no llega ni a 2 metros de estela, 2 metros de proyección Pero que sí que dura más de 10 horas Es una fragancia súper amable, muy confortable Y que es tremendamente masculina Pero también puede ser tremendamente femenina Pero ¿por qué voy, estoy diciendo esto y estoy haciendo estos juegos Juegos, perdón, estos juegos Porque no quiero volveros locos No, pero voy a hacerlo, sí De momento todavía lo voy a hacer Venga, vamos a lo que vamos que son con las notas Y las notas además las voy a leer Ya sabéis que si hay mucha nota Paso de estar haciendo corte, corte, corte Porque creo que la review va a ganar muchísimo más Si os digo las notas leyéndola ¿Vale? Entonces ahí vamos Notas de salida en piña, manzana, grosella roja y bergamota Notas siempre oficiales según la firma Notas de corazón Pues tenemos Avedul, patchouli, cedro, cibriol, benjui, abatonca y jazmín Y luego pasamos al fondo Y ahí nos encontramos con ámbar, con musgo de roble y con almizcle Una fragancia que es muy tramposa Bueno, el nombre concretamente es Paolo Terensi Del creador año 2017 Bueno, vamos a ver Vamos a ir centrando que no se me pierda el móvil Porque necesito ir tirando de notas también luego a luego Señoras y señores Voy a entrar ya directamente a saco Porque mucha gente está diciendo No, que si se parece a Ventus Que si no se parece a Ventus Vamos a ver, quien diga que esta fragancia Esta de aquí, que yo tengo aquí, en mi mano, ahora Si se tiene que parecer algo, se parece a Ventus Me parto la caja delante de sus caras Esta fragancia de aquí No es ni por asomo parecida a Ventus Y es que tengo el escopetazo preparado Sí que hay una fragancia realmente a la que se parece Y hay una cosa de A ver, vamos a poner las cosas en contexto A mí esta firma me gusta mucho ¿Vale? Pero creo que tiene inspiraciones De otras fragancias que ya están en el mercado Evidentemente se trabajan de formas distintas Y las evoluciones olfativas pueden ser distintas Evidentemente Pero creo que dentro de estas firmas De los Terenzi Nos encontramos Demasiados parecidos, razonables A otras fragancias del selectivo Hasta incluso, por supuesto, del nicho Este caso Que bonita que eres Que no le estoy tirando al cuello Creo que efectivamente Les han rendido un tributo a esta de aquí Que casualidad que se llame arsénico Pero es que aquí tenemos opium Y me da igual si es en la vertiente Eau de toilette o Eau de parfum Me da igual Esta de aquí está tributando a opium de Yves Saint Laurent Probada, testada, más que llevada Opium para mí Esta es la edición Eau de parfum Es una grandísima unisex A pesar de que esté para el hombre Y aquí tenemos eso Sí que es cierto Que puede pasar O llegamos a ese parecido razonable En la primera fase De salida del perfume Luego Luego Se va ahumando Muchísimo la fragancia Y coge otros derroteros Pero si a algo se tiene que parecer Arsénico Es precisamente A opium ¿De acuerdo? Pero vamos Que no os quepa La menor De las dudas Muchísimo más refinado No tan bestia Es otro nivel Pero ahí está zumbando Y ahora Por romper un poco el esquema también Tengo que deciros Que es una fragancia Que encuentro efectivamente Para momentos y ocasiones especiales Que es súper elegante Me gusta mucho para cenas Ahora que está tan de moda Venga vamos a cenar Ahora que podemos salir Pues venga Pues para las cenicas Me gusta mucho Para actos de bodas Bautizos y comuniones Va perfecta Y para el día a día Me gusta Pero siempre Cuando sea En invierno Arsénico No se presta al verano Ni muchísimo menos A no ser que sean veranos Fríos Así que ahora sí Paso a desglosaros Más o menos las notas Tengo que deciros Que efectivamente Pues mucha manzana Y mucha piña En la salida Pero todo esto Se desvanece como lágrimas En la lluvia Porque realmente Sale las potencias herbales Balsámicas Y se comen Todo lo que es la salida Si sentimos frutas Desde luego Que sentimos frutas Estoy diciendo Pues la piña La grosella La manzana Vale Sí Bien Vale Pero enseguida Enseguida A nada Es a nada Ya estamos con las notas De corazón Plantificadas en todo lo alto Ni siquiera la bergamota Es reluciente Ni resplandeciente Es muy cítrica Como yo digo En este tipo de fragancias Con estas salidas Es antioxidante Pero es que aquí El antioxidante Se pierde muy rápido No tenemos Ese Toque Súper fuerte De cítricos Ni por asomo Entiéndase Cítricos Globalizando frutas De acuerdo Venga Paso a las notas de corazón Notas de corazón Que efectivamente Si se tienen que volver Se vuelven muchísimo Más balsámicas Mucho más resinosas Y mucho más de todo Sí que tiene el cedro Por supuesto Pero es que ahí Tenemos abdizando Pues resinas a tope Tenemos el benjui Tenemos el cipriol Tenemos abatonca Tenemos ahí Una sensación Y notas además Que no están declaradas Porque es que se nota Balsámica Cuando llegan estos tramos Intermedios de la fragancia Se nos vuelve Balsámica Balsámica Estamos sintiendo Bálsamos Estamos sintiendo Hasta incluso Pues notas que pueden Llegar a ser mentoladas Tributo Desde luego A lo que es Opium ¿Vale? Y después de todo esto En el transcurso De la quinta Sexta hora Que es ya el secado Cuando ya está Más estabilizado Entonces Empieza a zumbar Enahumado Que es donde viene Lo chulo De Arsérico Musgo de roble Almizcle Y ámbar Musgo de roble Que se siente un montón O sea Conforme va evolucionando Y evolucionando Y evolucionando Sale el musgo de roble Implacable Atizando duro Dentro de todas estas Resinas Y ahumados Que se dan En la fragancia Pero que no pierden Nunca El atisbo De una genética Generada por Yves Saint Logan Tenerlo muy claro Es una de las cosas Que Respecto a la firma Si que digo Trabajan con Unos aceites Que son brutales Una forma Completamente artesanal De hacer las cosas Pero digo Sois muy tendentes A rendir homenaje A otras fragancias Y fijaros Que estoy siendo fino Que ya Hay en el mercado A unos Costes Altísimos Esto también Hay que entenderlo Claro que el packaging De una No es el packaging De la otra Pero bueno Es decir El musgo de roble Se siente muchísimo Es auténticamente Una barbaridad Y no se endulza La fragancia Conforme va pasando El tiempo Esto también Quiero dejarlo Muy muy clarito Halagos Vais a tener Esta fragancia Da halagos Y sobre todo Si son halagos Nocturnos No Por la mañana Nunca los he tenido Pero desde luego Por la noche Si A saco Además Invita mucho A acercarse Para que te vuelan Yo la llevo Muy confortablemente Me parece Deliciosa Deliciosa Es otro nivel Pero es un nivel Que debemos de entender Desde que No es original Pero tenemos Unas calidades Absolutamente Brutales Es que me gusta Mi brutal Calidades Y todo Señoras y señores Que me despido Ya poquitas cosas Más que decir Con respecto Con esta Arsénico Y encantado De haberosla Presentado Estamos hablando De otro nivel Que mola mucho Pero que Evidentemente Si alguien Quiere tener Algo parecido Similar A un coste Más económico No siendo Iguales Del todo La opción La mejor opción Y no desde luego Crit Aventus Es Opium De Yves Saint Laurent En cualquiera De sus versiones La Eau de Parfum O la Eau de Toilette Señoras y señores Señoras y señores Se terminó Lo que se daba Me despido Con esta joya De Orgaz Privé Y nos vemos En un próximo vídeo Despidiéndome antes Diciéndoos una cosa Muy bonita En alemán Que es Auf Wiedersehen No, no De friki nada Él es un sabio Y además Lo está demostrando And I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares See me right there But if I lay down But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get Bought to kill me Then will you get Bought to kill me Then will you get Bought to kill me Bought to kill me Bought to kill me Bought Bought to kill me